Los misterios del alma Tierra. Un viaje a lo desconocido con Pachi Villar de Paul. Los misterios del alma Tierra. En Mundo Insólito Radio punto es. Vive una sensación única y excitante. Mundo es. La radio. Mucho más que radio. Mundo es. Aprendo que todo sigue. Como ayer. Nada cambia. Muy buenas noches, estimados oyentes del misterios del alma Tierra. Hoy, programa número 6, un tanto especial. Hace escasas, 48 horas, Thomas Klaus, youtuber muy conocido y disculpad, no tengo demasiada información de él, pero me contactó hace, como digo, escasas horas para que le concediera una entrevista para su canal de YouTube. Y se me ocurrió que fuera él en nuestro programa, en mi programa, en Misterios del alma Tierra, quien tomara mi silla, vamos a decir, y fuera él quien en esta ocasión dirigiera el programa para, con una entrevista que le concedo en, primero, nuestro programa. Tomás, invirtiendo los papeles. Y que luego Tomás podrá subir también a su canal de YouTube. Entonces, Tomás, un placer estar contigo. Me paso a la silla del invitado. Te dejo la silla de director de programa. Y encantado de intentar contestar a tus preguntas. Muchas gracias, Tomás. Ok, hola a todos. Muchas gracias, Pachi, por haberme dado esta oportunidad de tener esta experiencia en tu programa. De hacer una entrevista así con los papeles cambiados en el programa de otra persona. Espero poder hacer preguntas interesantes sobre la impresionante experiencia de Pachi que he podido escuchar en diferentes programas y podcasts. Y, bueno, me gustaría, antes que nada, saludar y dar las gracias a toda la gente que va a escuchar el programa, los oyentes del programa de Pachi Podcast, y también a los que luego lo van a ver en mi canal. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Tomás Krauss. El placer es mío, el placer es nuestro. Estoy seguro que vas a desarrollar una entrevista muy interesante. Y empezamos. Viaje a lo desconocido con MundoInsólitoRadio.es Vive una sensación única y excitante. Cuando quieras, Tomás. Tú vistes naves de tipo triangular y, bueno, tú crees que son naves extraterrestres, pero sabes que, o sea, desde la creación de lo que se llama el ala nazi, con el proyecto Paperclip y varios planos y modelos que Estados Unidos pudo llevarse a Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial se han ido desarrollando diferentes modelos parecidos a estos ovnis triangulares. ¿Nunca te has planteado que estas naves que vistes podrían haber sido creadas aquí en la Tierra por humanos y estar pilotadas por humanos? Efectivamente, Tomás, como decías, mi primer encuentro fue, después de un mensaje telepático, estando en el ático donde vivíamos, en Benicarló, el día 19 de marzo del 2017, a eso de las nueve y pico de la noche empezamos a observar unos juegos de luces muy en la lejanía del firmamento que se desplazaban, hacían recorridos distintos hacia unos puntos y se volvían a encontrar en el punto donde partían y se juntaban en otros lados y, bueno, era un espectáculo que entendimos enseguida que era algo no normal, algo fuera de lo común. En ese momento, 20 minutos después, yo recibí un mensaje telepático diciéndome solo que miráramos hacia un punto concreto, muy lejano, muy diferenciado de la zona donde se sucedían los juegos de luces, ese mensaje telepático, yo, imagínate, Klaus, para todos los oyentes, siendo el primer mensaje telepático que yo había recibido en mi vida, imaginaros, ni me cuestioné, que era algo real que estaba ocurriendo y, con mi hijo, el pequeño, en brazos, protegiéndole de que no fuera consciente de lo que estaba sucediendo y trasladándole con cuidado por eso a mi mujer, además de con palabras, con señas, le transmití a mi mujer que estaba recibiendo un mensaje telepático indicándonos que miráramos a un punto, como os decía, muy diferenciado donde se sucedían las luces. En ese momento, nada más indicarle a ese punto, empezó a aparecer la nave triangular, que a unos 3.000 metros de altura y a unos 3.000 metros de distancia, se empezó a ver ya claramente, piensa que a esa distancia una nave de un tamaño que luego llegó hasta nosotros, reduciendo la velocidad y se paró, prácticamente, no llegó a pararse, pero hacía un movimiento, como digo en el libro, que es el que un niño, por ejemplo, da en sus primeros gateos en el suelo, o los últimos pasos que puede dar un anciano en la vida, a esa velocidad mínima, se quedó parada encima de la terraza, a 35, a 30 metros mío, porque yo salí, como cuento en el libro, después de estar observándola desde dentro, durante siete minutos, alucinados. Yo, cuando mi mujer se fue a la habitación donde estaba durmiendo el otro niño pequeño, y con el niño mayor en brazos, también pequeño, y reclamándome, diciéndome, Pachi, ven aquí, vamos a guardarnos en la habitación, bueno, yo salí a la terraza, exclamé una palabrota, y me quedé alucinado mirando para arriba, la tenía a 30 metros mío, y bueno, como te digo, como os digo, es una nave triangular, de unos 100 metros de lado, no sé si un triángulo rectángulo, o un levemente escaleno, porque entender que, estando debajo de una nave triangular, de 100 metros de lado, es tan grande, que tú no llegas a apreciar exactamente, eso que yo intuía, que es que era levemente escaleno el triángulo, y sí tenía cuatro núcleos dispuestos, eran como unas bolas de cristal oscuro muy grandes, que iban en la parte superior de la nave, tres en uno de los lados, y otro en uno de los lados, posicionados de manera, como se ven en la portada del libro, ilustración que hice, junto con Vicente Soriano, por supuesto, con indicaciones mías. Entonces, me dices, luego he tenido experiencia, también a los pocos días, una nave cilíndrica, negra, de esas que llamáis naves cigarro, o puro, naves nodriza, que decís, bueno, una nave de unos 100 metros también, de largo, como calculo unos 8 metros de diámetro, perfectamente cilíndrica, negra, sin ninguna luz, durante el día también, viajaba como una velocidad de unos 1000 kilómetros por hora, pasó a 300 metros de mi vertical, por encima del ático, como describo en el libro, solo para impresionarme, y lo consiguieron. Entonces, me dices, si son naves terrestres, bueno, mira, las naves terrestres, no, mandan mensajes telepáticos, las naves terrestres, no tienen esa tecnología, ni de lejos, y todo esto que nos cuenta Estados Unidos, de que tienen patentada, que yo no sabía que los ejércitos patentaban los inventos, esto es lo último que tenemos que escuchar, ¿verdad? Pues, bueno, dicen que tienen patentada una nave que alcanza los 100 match, ¿verdad? Bueno, esto es de risa, ¿no? Entonces, toda esa intoxicación para defenderse de esa posición en la que quedan, que es de absoluta debilidad para con los ETs. Los militares, los gobiernos de todo el planeta, saben que quién manda en los ejércitos, en el mundo, con los juguetes peligrosos, son los ETs. No voy a seguir desarrollando la pregunta, quizás me preguntes luego qué quieren los ETs de nosotros, algo que está muy claro, por otra parte. Entonces, esa no es una tecnología terráquea, es una tecnología extraterrestre, de, mira bien, máximo nivel. Después de eso no hay nada, amigo. Añadirte, Tomás, añadiros, estimados oyentes, porque se ha perdido en el audio que antes estaba grabando para Tomás y lo citaba, y creo que es interesante también, podéis ver en YouTube, si ponéis Pachi Villar de Paul, y ponéis Avistamiento Benicarlo 2017, podéis ver dos naves, primero vais a ver una, y luego dos, porque está montado de manera no cronológica, primero estaban las dos naves, y luego, solo una desapareció, y seguí la otra. Ahí podéis ver cómo esas luces, las dos, juegan, tomando direcciones diferentes, no lineales, hacen un recorrido de casi circunvalación, hacia un lado, hacia la derecha, y luego hacia la izquierda, y desaparecen, con el tejado, por el campo visual, que me ocultaba el tejado del salón, del ático donde vivíamos, yo conseguí, estando enfocándola, como veis ahí, veis en ese vídeo, cómo vuelvo a correr hasta el extremo máximo de la terraza, para poder tener un poquito más de campo de visión, y seguir filmando la nave, y la sigo filmando, entonces, por ejemplo, podéis ver esa filmación en YouTube, Pachi Villar de Paul, Avistamiento Benicarlo 2017, podéis ver eso. Simplemente añadiros, que ese vídeo, está cronológicamente montado mal, porque lo hizo un amigo mío de Barcelona, al que le mandé la filmación toda, y bueno, pues él lo montó de esa manera, no es un vídeo que yo haya editado, yo le mandé el vídeo original, completo, solo que se interrumpe, porque en uno de los puntos, perdón, en el ático teníamos cuerdas, también en la terraza, donde cables de acero, que se ven en algunas otras fotografías, se ve como en alguna otra fotografía, el OVNI da objeto sólido, a diferentes espectros, altos y bajos de análisis, y fotográfico, pero para salvar esos cables, hay un momento, ya sabéis, es muy difícil filmar, al principio es muy complicado, hay que tener una experiencia para conseguirlo, no es fácil, eso es un tema de la ufología también, muy interesante, la dificultad, al principio, en la relación que se establece, entre los setes y los contactados, para también con las filmaciones, eso es un tema muy interesante, y para que entiendas bien eso, Tomás, es lo último que digo, a todos los oyentes, mira, esa es una tecnología, a ver si lo entendéis así, por encima de la vida y de la muerte, eso es, esa tecnología, eso son los setes, andan cerca de eso, por encima de la vida y de la muerte, no es una tecnología terráquea, ok, pareces muy convencido de que son extraterrestres, ellos, dices que se comunicaron contigo, te dijeron de dónde vienen, de qué planeta, no sé, dimensión, a lo mejor, vienen del centro de la Tierra, te dijeron de dónde venían, y te dijeron, qué vienen a hacer aquí, otra pregunta que tengo, es, te voy a decir, en tus entrevistas, que, tú crees que, lo de Roswell, es mentira, yo también tengo mis dudas, sobre lo de Roswell, no sobre lo de Roswell, en concreto, porque ahí hablaríamos de los Roswell, porque, o sea, son varios, supuestos, accidentes, uno, sería, el de Roswell, el más famoso, que hay ahí, pues, no sé, creo que fueron, tres cadáveres, o algo así, luego, también hubo, otro, supuesto, accidente, en Aztec, también en Nuevo México, que, que hubo varios, cadáveres, no sé, si fueron seis, o siete, o ocho, no sé, luego, se habla también, de otro accidente, varios años antes, en 1941, en Louisiana, donde habría, habido, hasta, 16 o 17, cadáveres, de extraterrestres, no, luego, se habla también, de un supuesto, accidente, ovni, en, en la selva negra, alemana, en los años 30, que, creo que fue, 34, por ahí, dicen que fue, o en los años 30, de cualquier manera, y luego, también se habla, del, 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 del Roswell ruso, que sería, un supuesto, ovni, estrellado, cerca, de la base, de Capustiniar, que era, lo equivalente, a los álamos, para Estados Unidos, donde los rusos, probaban, la, la tecnología, de cohetes, confiscada, a los alemanes, y todo este rollo, y se, supone, que ahí, los rusos, también, habrían, recuperado, pues, chatarra del ovni, y, varios cadáveres, de, los tripulantes, extraterrestres, o sea, aunque no, descarto, que pueda, haber, un, platillo volante, que se estrelle, incluso, que, sus tripulantes, mueran, y todo el rollo, o sea, vale, de poder ser, puede ser, lo que me parece, muy raro, es que, o sea, que se les estén, estrellando, los ovnis, por todo el mundo, o sea, pues, tendríamos, que si, Capustiniar, que si, Luisiana, que si, Azte, que si, Roswell, que si, la, o sea, serían cinco, según, Sixto, Paz, otro contactado, eso es porque, hay otra raza, benigna, que, se dedicaba, a derribar, los ovnis, de estos, de estos, extraterrestres, malos, bueno, es una, es una teoría, pero a mí me parece, muy raro, ¿no? O sea, yo he llegado, a la conclusión, de que, o que, por lo menos, algunos, de estos, supuestos, accidentes ovnis, simplemente, son mentiras, o que, esas naves, pues, no son, lo que se dice ser, o sea, no son extraterrestres, son, experimentos, que hacían ellos, con, vete a saber qué, ¿no? Pero, tú dices, que lo de Roswell, es falso, bueno, te mantienes, en esa afirmación, y, en caso, afirmativo, tú, para ti, ¿qué pasó en Roswell? Si es que crees que pasó algo, y si crees que no pasó nada, ¿por qué crees que se inventaron todo el asunto? ¿Por qué crees que, primero, sacan en el periódico, con un bombo y platillo, nave extraterrestre estrellada? Luego, no, 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 que era un globo sonda, que no sé qué, y luego, años más tarde, se le filtran papeles a Stanton Friedman, y sale el coronel, el coronel Corso, diciendo que, bueno, que eso, eran extraterrestres, y que, o sea, bueno, vale, entiendo que, o sea, según tú, ¿qué pasó ahí? Es la pregunta resumida, perdona por enrollarme tanto. Estimado Tomás Claus, nada que disculparte, nada que perdonarte, muy al contrario, me parecen muy interesantes, las tres preguntas que me haces, una, no, no me dijeron, no me han dicho jamás, con, vamos a decir, palabras directas, incluso, entendiéndolas como telepáticas, que son los tres mensajes telepáticos solo que yo he recibido, que te contaré un poco, pero, no me han dicho jamás, como me preguntas, de dónde vienen. eso es bastante amplio de desarrollar, si quieres ahora, lo tocamos un poquito, pero, te contesto primero, por encima, las tres preguntas. Me dices, ¿qué vinieron a hacer aquí? ¿qué vienen a hacer aquí? ¿qué vinieron a hacer aquí? supongo preguntas, en mi caso, para conmigo, ¿qué vinieron a hacer aquí? ¿qué vienen a hacer aquí, en la Tierra, para con los humanos? ¿verdad? Bueno, eso también es muy largo de desarrollar, y lo vamos a hacer. Y, por otra parte, también, me dices, me hablas de los Roswell, efectivamente, son muchos, por ejemplo, te olvidas del caso de Bolivia, un caso, también, con, incluso, testimonios, de la población, diciendo que habían visto, cuerpos, que si se habían llevado a Estados Unidos, los restos, bueno, todo eso, Tomás, que, como muy bien dices, es una campaña que empieza, en aquellos años, en Roswell, tenemos que entender, que como dices, también, en Rusia, otros, esos casos, la contrainformación, lo saca, vamos a decir, a la luz, por, tienes que tener en cuenta, tienes que tener en cuenta, estimados oyentes, que, en esos lugares, que dicen, que han ocurrido, esos accidentes, de naves extraterrestres, son, todo, bases militares, la mayor parte, son bases, de, vamos a decir, alta tecnología, militar, donde se hacen pruebas, tú sabes, que en el área 51, es donde, von Braun, y todos los científicos, como dices, alemanes, fueron llevados, y experimentaban allí, todas sus, 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 sus Vs, los posteriores, a los V2, que son los que, dieron lugar, a la carrera espacial, y a la modernización, de misiles balísticos, nucleares, de larguísimo alcance, entonces, esos, 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 accidentes, que son, contrainformación, propaganda, eh, en zonas, eh, donde, eh, los grupos, se significan, eh, especialmente, todos sabemos, de las declaraciones, en Estados Unidos, desde los cuarenta y tantos largos, eh, en la que políticos, de muy alto grado, eh, políticos, a los que luego, se calla, y no se permite hablar, eh, eh, tenéis que entender, que ni los presidentes, de Estados Unidos, elegidos, entre comillas, democráticamente, tienen autoridad, para con, eh, lo UFO, eh, para con lo OVNI, vamos a decir, por encima, de los militares, eso lo sabemos todos, eh, los últimos tres, cuatro presidentes estadounidenses, presidentes, eh, dos de ellos, como, eh, son el último Reagan, eh, que han tenido, eh, avistamientos, OVNI, eh, en, por ejemplo, Reagan en un vuelo de avión, que él estaba realizando, dentro de los Estados Unidos, eh, eh, el señor Carter, Jimmy Carter, también, en plena campaña electoral, con otro montón de personas, asistió, fue testigo, eh, bueno, eh, toda esa, eh, oscuridad, que envuelve a lo UFO, desde los militares, desde la posición de verse en absoluta debilidad, porque también sabes que, eh, hay casos, eh, muy, eh, muy, 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 eh, repetidos, eh, en los diferentes lugares geográficos, potencias militares, que los militares sufren, eh, las significaciones UFO, tienes que entender que, por ejemplo, eh, las primeras descripciones, eh, de los, de los UFO, eran los llamados Foo Fighters, eh, que los pilotos nazis, y los pilotos aliados, eh, en plena Segunda Guerra Mundial, eh, sufrían, como unas luces, eh, por eso Foo Fighters, venían enfrente de ellos, eh, no han contado que esas luces entraban por el morro de sus aviones de caza o bombarderos, eh, y salían por la cola del bombardero, dejando a todos los tripulantes, a toda la maquinaria humana de ataque, eh, absolutamente impresionada, eh, creyendo que era una tecnología, decían, electromagnética del enemigo, eh, tanto unos como otros pensaban que el enemigo había desarrollado una tecnología que ellos no tenían, eh, y, eh, eso que se empieza a significar, eh, posterior, tenéis que entender, tenéis que entender que los UFO, los OVNIs, empiezan a significarse de manera brutal, de manera diferente, eh, en estos últimos tiempos, de manera constante, en, vamos a decir, plena guerra mundial, y después, todos habláis de la oleada OVNI del 47, bueno, pero se os olvida, que en el 45, eh, el tema, se puso punto final, a una segunda guerra mundial, con Hiroshima, y Nagasaki, eh, entonces, esa es, esa ha sido, es muy fácil ver en la cronología histórica, eh, diferentes acontecimientos que han ocurrido, siempre desde la preocupación de los ETs para con lo que estábamos haciendo en la Tierra, estamos haciendo con lo atómico, con lo nuclear, eh, entonces, eh, los Roswell, efectivamente todos, son, eh, intoxicación, para defenderse, eh, las naves, eh, UFO no caen, me dice si vienen del centro de la Tierra, ¿de dónde vienen? Bueno, eh, eso es amplio, eh, pero, eh, tenemos que entender, que todas esas informaciones, eh, de, los militares, que como tú muy bien dices, dicen y luego desdicen, y luego vuelven a decir, y luego queda ahí en el aire, y unos dicen, no, yo dije que sí, otros dicen, yo dije que no, entonces, es confundir a la gente, es engañarla, eh, y, eh, se montan absolutos, tremendos teatros de operaciones para con eso, es muy fácil comprar a 20 personas, facilísimo, con dinero, eh, es muy fácil amedrentar a 20 personas, con miedo, eh, entonces, eh, no me quiero extender demasiado, porque hay más temas, eh, que me haces en esta, eh, casi triple, o cuádruple pregunta, entonces, eh, yo creo que más o menos, eh, se entiende eso, eh, los UFOs empiezan a significarse, por oleadas, en el 47, antes interviniendo, por ejemplo, con Adamski, como el último programa que hice, eh, no contactando con los astrónomos astrofísicos, eh, como Edwin Hubble, que estaban en Monte Palomar, a tres kilómetros debajo de él, tomando cuenta de investigaciones en los telescopios, eh, se significan aún sin Pradamski, porque no quieren intervenir de manera tajante, de manera, eh, vamos a decir, eh, que anulara el libre albedrío de las personas, eh, entonces, eh, todos esos casos son falsos, las naves extraterrestres no caen, esa tecnología no cae, eh, por eso nadie ha presentado jamás un resta, aunque ahora estén diciendo, el Pentágono, el Elizondo, Luis Elizondo, el Pompeo, todos que tienen materiales, eso es mentira, jamás ha caído ninguna sola nave, jamás caerá ninguna sola nave, esa tecnología está, como te decía, no ya por encima de la tecnología, están por encima de la vida y de la muerte, eh, entonces, el caso Roswell es un fake, todos los Roswell del mundo, como tú dices, ¿qué pasa? Que se les caen todas, pero si, si a nosotros, si yo tengo una furgoneta hace 15, hace 16 años, y me cojo, me hago mil kilómetros, cargado, con mil kilos, y no fallan, y es tecnología prehistórica, humana, entonces, los UFOs no caen, esa tecnología está por encima de la vida y de la muerte, lo de Roswell es todo fake, es todo para defenderse de una posición de debilidad, eh, y, eh, me dices también, eh, ampliar un poquito, me hablas de Sixto Paz, bueno, yo Sixto Paz, tengo la suerte de ser, eh, bueno, por lo menos alguien con quien, eh, contacto a menudo, eh, tengo su WhatsApp privado, además de un WhatsApp, eh, de un grupo, que formo parte, me interesa, eh, estar al tanto de todo, y, por supuesto, alguien como Sixto Paz, eh, entendemos, entiendo, que sería muy largo, eh, exponerte, cómo interpreto lo que Sixto dice, y qué digo yo, a lo que Sixto dice, entonces, eh, no voy a entrar ahora, pero si algún día quisieras, eh, plantear eso, si Sixto te aceptara, por ejemplo, eh, hablar de eso, estando yo también presente, encantado, te daría la opinión, creo que, eh, sería demasiado amplio de desarrollar ahora, no tenemos tiempo, eh, y te conmino a que sea de esa manera, si quieres, puedes intentarlo, eh, perdón, entonces, eh, por no extenderme demasiado, eh, no quiero extenderme demasiado, creo que ya yo un rato, y creo que básicamente también, eh, te he contestado, de alguna manera, eh, solo ampliarte, eh, que en la primera parte de la respuesta, eh, lo comentaba, eh, ¿qué vinieron a hacer aquí? y bueno, pues, eh, aquí vienen, a, como te decía, por esa preocupación de vernos, eh, en, en la segunda guerra mundial, jugando, ya con juguetes destructivos, del calibre, de, no ya ahora, las bombas, eh, nucleares, ya hablamos de bombas termonucleares, eh, hablamos de que la destrucción de la Tierra, eh, por completo, sería en el minuto dos, eh, algo que nosotros no, eh, siquiera, coincidimos todavía, qué es la Tierra, eh, porque mira, te voy a empezar a, a contestar un poquito a la primera pregunta, ¿de dónde vienen? Bueno, pues mira, eh, te decía, que, eh, ¿a qué vienen a la Tierra? Cuando empiezan a significarse, eh, de manera, vamos a decir, constante, brutal, como veíamos, para los, eh, sobre todo, militares, eh, que saben muy bien, como te digo, que quienes mandan en los juguetes, tienes el caso de Malmström, eh, base aérea en Montana, que el coronel, luego coronel Maywell, eh, y el, también, luego coronel Salas, Roberto Salas, eh, bueno, testimonian, y luego ha habido más gente también, que estaba en aquella base, como, eh, lo supo, se significaron, y les desmontaron, anularon, pusieron en, fuera de funcionamiento, entrando en los canales de, de navegación, y de posición, sobre todo, de los diferentes, de la cápsula, esa, tenía 10 misiles Minuteman, preparados para una respuesta de minuto, eh, como el nombre dice, entonces, eh, los militares saben muy bien, eh, quién son los ETs, saben muy bien, no saben muy bien quién son exactamente, pero sí saben qué quieren, por qué vienen, que es, por el tema, nuclear, termonuclear, ahora, eh, entonces, eh, te decía, ¿a qué vienen? ¿Y por qué les ve Pachi, por ejemplo? ¿O por qué les ve otros contactados? Bueno, pues porque se significan, a personas, eh, como es el caso de, de George Adamski, en Monte Palomar, no a los astrónomos, sí a Adamski, eh, como en todo lo mariano, eh, que sabes que está ligado a lo UFO, eh, hemos visto en último programa, como Sergio Ruiz nos dice, después de estar una semana en el Vaticano, haciendo un cursillo de exorcismo, que sabe que los, eh, que el Vaticano, eh, sabe que lo mariano y lo UFO, tiene el mismo origen, eh, entonces, eh, simplemente decirte, bueno, vienen, por ejemplo, a que les vea Pachi, o les vea cualquier contactado fácil de desprestigiar, como es mi caso, eh, alguien no importante en la sociedad, eh, para no intervenir demasiado en el libre albedrío, vienen a que Pachi, eh, les vea, tenga esta experiencia, y sea capaz de desarrollar, en el grado que pueda, pues lo que yo estoy desarrollando, que es, comunicar esto, escribir un libro, hablar en radio, pasar mi testimonio, y bueno, eso es igual para todos los contactados, para los pocos contactados de verdad, luego es verdad que hay toda una parte de gente que, de contactados, tienen lo que yo de, por ejemplo, Bantu, eh, entonces, eh, y son los que hacen muchísimo daño, además, a esto, eh, y, no me quiero extender mucho, creo interesante, eh, saber, por encima, esas poquitas cosas, muy interesantes tus preguntas, Klaus, eh, creo que te he contestado, no quiero extenderme demasiado, eh, sabes que tenemos menos de una hora, y vamos, vamos, creo, despejando dudas, ¿verdad? para contestarte tajantemente, eh, a quién son y de dónde vienen, eh, quiero decirte esto, mira, a todos los oyentes, la Tierra es, el proyecto físico, eh, de lo astral, en, por ejemplo, en esta parte del universo, eh, lo astral, lo sete es, para que entendáis, queridos oyentes, para que lo entendáis de alguna manera, porque es difícil de explicarlo, eh, los setes están muertos, eh, los setes no son una raza, eh, tal, de un planeta tal, con unas formas físicas tales, que vienen aquí, a hacer nada, no, eh, los setes vienen, desde otro plano elevado, en el que nosotros, estamos en camino, eh, y este, es el proyecto físico, para, eh, desarrollo experimental, de nosotros, que somos algo, eh, muy superior, a una unión, de células orgánicas, somos algo, muy por encima, de lo material, eh, eso que todos contemplamos, cada uno, y cada una, de todas las personas, de todas las culturas, de la Tierra, que es, que somos algo, eh, muy por encima, de lo únicamente, material, orgánico, eh, somos un espíritu, un alma, eh, entonces, tienes que empezar, tenéis que empezar a entender, que los setes son eso, y vienen de ahí, creo que sin extenderme demasiado, te contesto, bastante ampliamente, a esa pregunta, eh, es eso, eh, Tomás, queridos oyentes, es, eh, decir, mira, qué tontos son, que se caen, eh, y los otros los cogemos, y los tenemos guardados en hangares, como dicen, eh, y son verdes, y a disparo mueren, y huelen muy mal, eh, y son muy tontos, y se caen, y nosotros somos los listos, los fuertes aquí, que no nos tocan un pelo, eh, y recogemos todos sus accidentes, y los metemos en hangares, va, pues ese cuento, eh, mi niño el mayor tiene cuatro años y unos pocos meses, eh, el pequeño tiene tres años y unos pocos meses, creo que eso, eh, no se lo creen ni mis hijos, mira bien lo que te digo, pero, 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 también, vamos a reírnos, ¿qué dicen? Dicen, no existen, jejeje, entonces, son muy tontos, se caen, tienen una tecnología de mierda que falla, y se cae, por todo el planeta, nosotros lo recogemos, eh, que somos los fuertes, eh, y lo que te acabo de decir, eh, entonces, existen, no existen, se caen, o no existen y no se caen, o nos tomáis por tontos, eh, pues, creo que está claro, ¿no, Tomás, estimados oyentes? viajé a lo desconocido, con mundoensólitoradio.es, vive una sensación única, excitante, mundo, la radio, mucho más que radio, mundo, no existen, toda esa ridiculización, que, tú dices, y luego, la postura oficial, de que no existen, y todo el rollo, naturalmente, no sé, es bastante complejo, pero, hay bastantes teorías, por ahí, yo creo que algunas, bastante convincentes, de que, eh, extraterrestres, han, han, han infiltrado, por lo menos, partes, de, de nuestras, élites, gobiernos, y todo ese rollo, ¿no? Lo mismo, que pueden, abducirte, a ti o a mí, por la noche, y, ponernos un chip, y luego, dejarnos en la cama, de nuevo, y, muchos, ni siquiera, se enteran, o sea, de hecho, yo creo que la mayoría, ni se enteran, o sea, los que, los que se enteran, pues, son, una minoría, que, pues, han notado, que, que les faltaba tiempo, o sea, que, no pueden explicar, dónde han estado, un momento determinado, o, o alguien ha visto, como les abducían, o, en, en una, terapia, sin regresión, pues, ha salido eso, y, todo el rollo, pero, bueno, a lo que voy, es, si pueden abducir, a cualquiera, también pueden abducir, a, yo que sé, a un banquero, a un presidente, a, a un, iluminati, de estos, lo abducen, y lo cambian, por, por un clon, o lo que sea, ¿me entiendes? O sea, hay teorías, de esas, que, nuestras élites, estarían, o infiltradas, por ellos, o, ya, colaborando, eh, activamente, con ellos, voluntariamente, o las dos cosas, ¿qué piensas tú, de esa, de esa teoría, este, Pachi? Mira, Klaus, ese tema, el de las abducciones, eh, que comentas, bueno, sería muy largo, hablar de abducciones, eh, básicamente, para aprovechar el tiempo, eh, y que podamos generar más preguntas, eh, eh, lo que creo que tengo importante, para decirte, es, eh, estimados oyentes, para todos, que las abducciones, eh, tienen un objetivo, eh, el objetivo de las abducciones, es el mismo, que el objetivo, eh, para con los contactados, en una parte, que serían diferentes, en, las abducciones, tienen la parte, importante, de que son también, un mensaje claro, eh, a los gobiernos, y dirigentes del planeta, eh, para que se enteren, de qué es lo que son capaces, de hacer, si quieren, luego, otra parte, es que la persona abducida, eh, tengo, por ejemplo, el privilegio de, Próspera Muñoz, es más que amiga mía, eh, entonces, eh, es para que luego, Próspera, por ejemplo, hablando de una abducida, eh, conocida internacionalmente, uno de los casos más importantes de abducción en el mundo, eh, Próspera Muñoz, también la abducen para que luego, eh, en los años posteriores, ya de adulta, no de niña, eh, recuerde, y pase ese mensaje, entonces, las abducciones son, básicamente, uno, mensaje para los dirigentes, para que sepan que son capaces de hacer eso, es una demostración de poder, igual que son los crowd circles, son demostraciones de poder, y luego, eh, en eso, eh, difiero, creo, eh, eh, hay una equivocación muy grande en la gente, porque eso es parte de la contrainformación, vamos a ver, eh, los ETs no están infiltrados en ningún gobierno, en ningún poder, eh, no trabajan en colaboración con ningún gobierno, eso es mentira, eh, los ETs no se decantarían por un gobierno, o por otro, o por tres, y no por dieciocho, porque saben, que para qué iban a hacer los ETs con tres, si quieren, les pueden dar poder, para qué, saben que, eh, arrasarían, con ese poder que les darían, arrasarían el resto del planeta, de sus, de nuestros, eh, en france, no me sale la palabra, eh, de nuestros hermanos, entonces, eh, esos son, demostraciones de poder, pa' que, los gobiernos, se enteren, pa' que esos abducidos, pasen el mensaje, pa' que llegue a la sociedad, y, para nada, para nada, colaboran con ningún gobierno, ni están infiltrados, esos son cuentos patateros, de Hollywood, son eso, eh, básicamente, básicamente, así, rapidito, para no, para no acabar de ocupar todo el tiempo del programa, eh, Klaus, esos son cuentos, nen, entonces, es eso, un contactado, es contactado, ¿para qué? Básicamente, para que pase el mensaje, eh, y son personas, somos personas, como te decía antes, de poco, eh, prestigio, fáciles de desacreditar, míralo en lo mariano, en lo UFO, siempre somos niños, aldeanos, pastores, labriegos, gente fácil a desprestigiar, ¿para qué? Para que pasemos ese mensaje, y no sea un mensaje influyentísimo, eh, como decías, pueden contar, pueden abducir al presidente de los Estados Unidos, sí, pero eso es intervenir demasiado, ellos quieren que nosotros crezcamos, ellos quieren que evolucionemos, y para evolucionar, como a un niño pequeño, eh, hay que enseñar un camino, no darle todo hecho, ¿verdad, Klaus? Entonces, es básicamente eso, los contactados, son para que pasen su mensaje, eh, y la gente se dé cuenta, y los abducidos, llevan además el extra, de que los gobiernos, los militares, investigan eso, los servicios de inteligencia, y les queda muy claro, muy, muy claro, que, que es además, una demostración de poder, creo que eso, está muy claro, eh, Klaus, todos sabemos, si los ETs, se infiltraran, se decantaran, por uno, gobierno, en el planeta, ¿qué haría ese gobierno? Con ese poder, con esa tecnología, con esos conocimientos, con esos aliados, ¿qué haría? Aniquilar al resto, eso es lo que haría, y los ETs, lo saben, entonces, eso, es mentira. Ok, así como lo presentas, parece que tú, eh, piensas que, estos extraterrestres, eh, son buenos, y que quieren, la evolución, de la humanidad, y todo eso, ¿no? pero, claro, habiendo, eh, miles de, millones, de civilizaciones, como los debe haber, ahí afuera, pues, yo creo que, los extraterrestres, deben ser, como los humanos, o sea, hay humanos buenos, y humanos malos, igual que debe haber, extraterrestres buenos, y extraterrestres malos, entonces, perdona, pero, va a venir otra pregunta, de esas, que son, tres en una, o cuatro en una, o, o sea, bueno, primero, ¿qué mensaje te dieron, no? para que lo des a la humanidad, en esas tres, comunicaciones, que has tenido, y luego, otra, sería, eh, has pensado, alguna vez, que, estos seres, a lo mejor, no son, lo que dicen ser, o, 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 o lo que aparentan ser, y la última, sería, eh, bueno, que quizás, sí, sean, buenos, y todo el rollo, pero, que quizás, hay otros, que, que también, son malos, ¿no? Por otra parte, Tomás, Klaus, me dices, eh, ¿qué mensaje te dieron, para la humanidad? Te digo, ninguno, ninguno, a mí, los mensajes telepáticos, que me han, que me han dado, uno, el primero, fue, mirar para ese punto, y los siguientes, han sido, eh, largos de explicar, pero, para que te hagas, os hagáis idea, eh, visualización, de imágenes, dibujos, en movimiento, que yo digo, son, fórmulas matemáticas, fórmulas matemáticas, que intuyo, por dónde van, pero, yo no sé, hacer la O con un canuto, en matemáticas, pero, tengo amigos que sí, y que saben mucho, de matemáticas, probablemente, mira bien, más que Pitágoras, eh, entonces, eh, son fórmulas matemáticas, lo que he recibido, también, como mensaje, que no sé, qué significan, al cien por cien, vale, y para acabar, haces la reflexión, eh, que yo también comparto, que siendo el universo, del tamaño que es, la galaxia más cercana, que tenemos, Andrómeda, está a 2.200 años luz, entonces, eh, contemplando eso, te digo, mira, a los humanos, en esta locura de carrera espacial, todos sabemos, que no les sirve de nada, porque hasta dónde van, no van ni hasta la esquina del barrio, ir a la luna, de la tierra, para con el universo, Tomás, Claus, oyentes, es como salir de tu casa, y dar un paso, ni siquiera eso, es dar un milímetro, entonces, eh, la tecnología de una lata, con un motor de explosión, para los humanos, por ejemplo, no nos ha llevado, no nos llevará jamás, a ningún lado, y si hubiera, alguien malo, en esa, en ese desarrollo tecnológico, y por, por ende, eh, espiritual, jamás llegaría, cubrir estas distancias, por eso las distancias, en el universo, es decir, los humanos, tenemos una tecnología, paralela, a nuestro grado espiritual, cualquier, eh, ser, extraterrestre, que pudiera, llegar a la Tierra, tendría una tecnología, que, sería acorde, con su, desarrollo espiritual, ¿verdad? Creo que, te contesto con eso, entonces, jamás, va a venir aquí, nadie malo, ¿por qué? Porque no tiene tecnología, tú, Pachi, formas parte, de un grupo, de investigadores, que, ha firmado, un, convenio, para colaborar, con un observatorio, astronómico, para, buscar vida, eh, extraterrestre, ovnis, y estas cosas, ¿en qué consiste, este, convenio, exactamente? ¿qué esperanzas reales albergas cuando ha habido otros proyectos en esa dirección, bastante grandes, como cosas como el SETI y tal, y si realmente se puede confiar en la ciencia oficialista cuando se ha comprobado que en la ciencia oficialista el que se sale un poco del rebaño como que es, como que es muy atacado, ridiculizado y todo eso, ¿no? Muy interesante, Tomás, muy, muy interesante. Mira, por tiempo ya, nos acercamos al límite, te emplazo a una segunda parte de esta entrevista, que desarrollaremos, veremos cuando es posible, pero, te contesto un poquito por encima. Mira, me dices, esa investigación, es una firma, un convenio, con el Observatorio Astronómico de Cuya, con Víctor Fábrega, Atena, responsable de investigación, director, doctor en química, astrónomo, astrofísico, responsable del observatorio, entonces, vamos a, de alguna forma, en un tiempo, monitorar ciertos campos visuales del observatorio, y, bueno, no quiero avanzarlo mucho tampoco, entonces, básicamente eso, me dices, ¿qué resultados esperas? Bueno, mira, yo espero, y esto es muy interesante, para que la gente entienda esto, mira, yo no espero más resultados que los que ya tengo, es decir, podéis ver en YouTube, Pachi Villar de Paul, avistamiento Benicarro, 2017, dos naves, encima mío, entonces, yo no espero más resultados que ese, sí espero ese resultado, y es por esto, mira, tenéis que entender que los ETs tampoco quieren más que eso, ese documento de YouTube y otros que tengo, todavía no públicos, brutales, pero, en ese nivel, no quieren llegar a más, no quieren darme la nave física a 30 metros filmada, ¿por qué? ¿por qué no? Porque sería influir demasiado, y además sería peligroso para mí. Hablando de peligroso, te tengo que decir que, en las investigaciones, tienen que saber los oyentes, Tomás, y tú, y todo el mundo, que, en la investigación más importante, paralela también para con lo UFO que he podido desarrollar estos dos últimos años, tenéis que saber que la información importante, no la puedo dar, no se puede decir, lo que, lo que me guardo, ¿por qué? Pues, evidentemente, no quiero desarrollar esto, sería muy peligroso, entonces, saber que lo más importante que yo tengo, no lo puedo decir, ¿vale? Sería peligroso, y creo que se entiende bastante con eso. Otra cosa que os quiero decir, y ya para ir acabando, pues como te digo, haremos un segundo programa, ahora en breve, después de unos compromisos importantes que tengo, pero tenéis que entender otra cosa, mira, en lo que nosotros entendemos, la parte de la luz, que sería la parte del bien, podéis entender esto, pues, en lo espiritual, ¿qué pasa? Pues, dentro de lo que se entiende, debería ser la luz dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, las diferentes religiones, ¿qué hay? Pues, que hay dentro gente muy oscura, ¿no? Hay pederastas, ¿verdad? Incluso, en lo que sería una escuela pública, ¿verdad? Vamos a hacer amigos, bueno, sabemos que hay un tanto por ciento, oficial, si, encima, por encima de lo oficial, sabemos que el dato es superior, ¿eh? Que son gente muy oscura, suponiéndose que están en la luz, lo mismo ocurre, ¿eh? También, vamos a hacer amigos, con comunicadores, ¿eh? Que se supone que están en la luz, disfrazados, y al final, ¿qué son? Son oscurísimos, entonces, creo que te estoy contestando, de una manera muy interesante, a esas preguntas muy interesantes, creo que, para que tú ahora tengas tiempo de hacer una valoración de entrevista, y yo también, ¿eh? Paramos la entrevista aquí, muchas gracias, Tomás, ha sido muy interesante, créeme, tengo muchas ganas de seguir colaborando contigo, va a ser muy interesante, las preguntas que haces, y la relación que consigo tener contigo, y que conseguimos generar, entonces, muchísimas gracias, Tomás, te avisaré para una segunda entrevista, no será, no tardaremos mucho para generarla, un abrazo grande en tu corazón, Tomás, estoy aquí para, a tu disposición, y a la de todos tus seguidores de tu canal, para lo que quieras, cualquier comentario, cualquier cosa, entonces, un abrazo amigo, un beso en el corazón, te propongo que hagas una pequeña valoración de esta entrevista que hemos tenido, yo haré otra, y dejamos la entrevista aquí, en este punto, ¿eh? Entonces, creo que esas cositas, muchas, que han aparecido hoy, dan para reflexionar mucho, a ti, y a todos nuestros queridos oyentes, de tu canal y del mío, en programa de radio, y, muchísimas gracias, Tomás, ha sido una gratísima sorpresa, y todo un honor colaborar contigo, creo que hemos dicho muchas cosas muy importantes, muchas gracias, Tomás, un abrazo, espero tu valoración, y te invitaré para que hagamos una segunda parte de este programa. Tomás, resumido es eso, por un lado, no se puede decir todo, ¿eh? A mí me pasaría algo, inmediatamente, si yo dijera algo que tengo, ¿eh? Y tampoco los ETs quieren eso, por lo que entender sería intervenir demasiado, entonces, lo que quieren es que entendáis ya con esos datos, que os esforcéis, ¿eh? Que crezcáis en eso, por vuestros medios, como digo siempre, como se hace para con un niño, ¿eh? Ahora os toca a vosotros. Un abrazo, Tomás. Ok, muchas gracias, Pachi. Bueno, con esta contestación, me surgen otras preguntas que intentaremos solucionar en la segunda parte, ¿no? Bueno, creo que la la entrevista ha estado guay en el sentido de que o sea, no, yo he entrevistado a muchos contactados y, o sea, te cuentan historias muy, muy fantásticas que, bueno, naturalmente, yo siempre doy a la persona un voto de confianza, ¿no? Pero, francamente, son muchas historias que te cuentan los contactados son francamente difíciles de creer, ¿no? en cambio, en cambio, pues, bueno, lo que tú me cuentas me da la sensación que es coherente y que tiene todo bastante sentido. Todavía me quedan algunas dudas, pero, bueno, intentaremos solucionarlas para la segunda parte, ¿no? O, bueno, incluso si un día quieres entrevistarme a mí o podríamos hacer algo programa abierto con las preguntas del público, no sé, o, bueno, o hacemos aquí una segunda parte, ¿no? Perfecto, pues, ya veremos, muchas gracias y, bueno, nos vemos pronto y, naturalmente, un saludo a toda la gente que escuchará este programa, lo voy a subir a mi YouTube también y, bueno, pues, nada, saludos a a mis espectadores también y a tus espectadores naturalmente. Bueno, buenas, buenas tardes o buenas noches o buenos días, lo que sea, donde nos escuchen y hasta pronto. Chao. Muchísimas gracias, estimado Tomás Claus, ha sido un honor, un placer para mí, me parece que has generado una entrevista más que interesante, querido compañero, haremos esa segunda parte, me parece genial la idea de si quieres un día en tu canal, tú y yo, abiertos a preguntas del público, me parece una idea genial, en directo, entonces, por problemas de tiempo, para no querer pasarnos de tiempo, generamos esa nueva entrevista y seguro que no será tampoco la última, muchísimas gracias, estimado Tomás Claus, ha sido de verdad una grandísima experiencia para mí, te conocía, te había oído alguna cosita, pero no era consciente de cuál era tu grado, muchísimas gracias compañero, por supuesto, un saludo a todos los seguidores de tu canal, que sé que tienes muchos y por todo el mundo, un abrazo a compañeros que tengo algún amigo en común, Caminante Estelar y desde El Salvador, sé que acabáis de generar un programa y lo escucharé cuando pueda, entonces a todos tus seguidores, un grande abrazo, a todos los oyentes de Mundo Insólito Radio, a todos los oyentes de nuestro programa Misterios del Alma Tierra, muchísimas gracias, muy buenas noches, un beso en el corazón a todas, a cada una de vosotras, vosotros, hasta la próxima semana, Pachi Villar de Paul, Misterios del Alma Tierra, Mundo Insólito Radio, hasta la próxima semana, compañeros, muchísimas gracias. Viaje a lo desconocido con Mundo Insólito Radio punto es vive una sensación única y excitante punto la radio mucho más que radio punto un viaje a lo desconocido con Pachi Villar de Paul los misterios del alma tierra en Mundo Insólito Radio punto es Mundo Insólito Radio 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 Mundo Insólito Radio